Carta abierta a la compañera vicegobernadora, doctora Florencia López. Le escribo esta carta con el mayor de los respetos por la investidura del cargo que ostenta, pero además con la sinceridad que me ha caracterizado siempre. En primer lugar, quiero manifestarle mi desconcierto y mi decepción al escuchar días atrás declaraciones suyas por Radio Fénix. Me preguntaba si la persona a la que le hacían la entrevista en esa emisora era la misma que hace un poco más de un año asumía la vicegobernación en la fórmula que había ganado las elecciones provinciales de 2019. Me preguntaba si era la misma persona que en esa jornada para el olvido y alimentando a los personeros de la prensa amarilla y tendenciosa tenía palabras desconsideradas e ingratas hacia el gobernador que el pueblo de La Rioja eligió libremente en las urnas y por ende al gobierno del que usted forma parte. Compañera vicegobernadora, deseo llamarla a la reflexión para que deponga su actitud mediática y se aboque a trabajar codo a codo con nuestro gobernador Ricardo Quintela. Honre el mandato que el pueblo siojano le ha conferido por cuatro años. Ya vendrán después los tiempos y espacios políticos para dirimir nuevas candidaturas en 2023. Ahora es el momento y la circunstancia en el peor de los contextos mundiales que nos haya tocado atravesar a la humanidad toda para enfrentar y desocar a esta pandemia maldita que nos está llevando miles y miles de hermanos y hermanas en todo el mundo. Permítame, señora vicegobernadora, volver a creer que toda su energía y el énfasis y dinamismo con que nutre su impronta política va a plasmarla en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad que esperan de sus dirigentes hechos y acciones concretas que legitimen su accionar y no a frentas políticas que a nada conducen. La hora presente exige de cada uno de nosotros y fundamentalmente de quienes tenemos una responsabilidad pública e institucional estar a la altura de las circunstancias sin golpes bajos, sin especulaciones electorales, sin agravios ni violentas reacciones exasperadas como la del diputado Díaz Moreno, sin circos mediáticos, sin trincheras del odio que a nada llevan nunca. Finalmente, la insto a recuperar el diálogo maduro y sensato aún en el planteamiento de disidencias o diversidad de opiniones con nuestro gobernador y deposito en usted la responsabilidad para hacer lo propio con cada diputada y o diputado del signo político que sea para que definitivamente dediquen su valioso tiempo en pos de las grandes transformaciones y las nuevas leyes que amplíen derechos y mejoren la calidad de vida de las y los riojanos. Que Dios nuestro Señor, que todo lo ve y todo lo puede, junto a nuestro santo patrono moreno, San Nicolás de Bari, bendigan su gestión legislativa y a nuestra amada provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!